Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría enviar un saludo a mi compañera Isa Franco, que está de baja de maternidad y es la persona que tendría que haber estado hoy aquí defendiendo esta ley. Un saludo para ella y para Noa. Gracias, señor presidente. En segundo lugar, me gustaría saludar a mi compañero Diego Cañamero, que es la persona que es la verdadera impulsora de este proyecto de ley, que ya cuando estuvo de diputado en esta misma Cámara trajo muchas de estas demandas para su debate a la misma y que es una persona de la que yo he aprendido mucho políticamente, que es una persona que ha estado luchando por defender la dignidad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros y jornaleras y que hoy, seguramente, si finalmente logramos que se tome en consideración esta propuesta de ley, pues estará muy contento y muy agradecido que por fin se den paso en el camino correcto. Cuando estaba preparándome esta intervención estuve mirando un poco sobre cuestiones que tenían que ver, que estaban relacionadas con la historia del movimiento jornalero y, en concreto, con cómo a lo largo de los siglos se fue resolviendo esta cuestión que es innegable de la situación de desempleo que trabajadoras y trabajadoras en el campo de Andalucía y en el campo de Extremadura durante los periodos donde no hay faena se ven obligados. Y me llamó mucho la atención que leí un artículo de un catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, Jesús Manuel González Beltrán, donde, relatando cuáles eran las demandas de los jornaleros y jornaleras en el siglo XVIII, especialmente en la lucha y los conflictos que se dieron en el último tercio de ese siglo, incluía una serie de cuestiones que nos sonarán a todos. El salario justo, la duración de la jornada laboral, los conflictos por la propiedad de la tierra, pero me llamó la atención que también dentro de esas demandas incluía la cuestión del desempleo estacional y cómo solucionarlo. Es decir, que esta cuestión que vamos a debatir aquí hoy no es una cuestión que venga ni de hoy, ni de ayer, ni de hace ni siquiera 50 años, 60 años, sino que es una cuestión histórica que ha estado presente la reivindicación de los jornaleros y jornaleras de Andalucía desde hace siglos. Y lo es porque, evidentemente, como he dicho antes, las condiciones de producción en el campo andaluz hacen que, en ocasiones, haya periodos donde no haya jornadas que echar, donde no haya jornadas que realizar, donde no haya trabajo y, por tanto, es necesario que se establezca algún tipo de sistema de protección social para las personas que se encuentran en esta situación. Tanto es así que el propio Tribunal Constitucional, ya en la sentencia 90 barra de 1989, reconoció la necesidad de existencia de este tipo de protección especial para los jornaleros y jornaleras de Andalucía y de Extremadura. Y lo hizo, en primer lugar, por la cuestión innegable de que el desempleo estacional afectaba en mayor grado a estos territorios, a lo que podía afectar a otros territorios que también tienen personas trabajando en el sector del campo. Pero, en segundo lugar, lo hacía por algo que es de sentido común y es que, si no se estableciera este sistema de protección social, sería imposible fijar la población al territorio y lo que veríamos sería la pérdida de población, la destrucción del medio rural andaluz y lo que veríamos sería también la destrucción de las producciones agrícolas que se quedarían sin mano de obra para el trabajo y, por tanto, que es una necesidad que este tipo de sistemas estén presentes. Lo que estamos debatiendo aquí hoy, por tanto, no es sobre la pertinencia de la existencia de este tipo de mecanismos de protección social. Lo que estamos debatiendo es si queremos posicionarnos del lado de la mejora de las condiciones de vida y de calidad del trabajo de los jornaleros y jornaleras de Andalucía y de Extremadura, o si, por el contrario, queremos posicionarnos del lado de aquellos intereses que siempre han estado del lado del señorito, del lado de los que han generado situaciones de explotación, de dependencia, de precariedad en nuestra tierra. Así que yo apelo a que todos los grupos de esta Cámara voten a favor de esta proposición de ley, porque con ella se estará mejorando directamente la condición de vida y la calidad de vida de más de medio millón de personas en Andalucía y en Extremadura. Una de las cuestiones que se plantea, la cuestión principal, tiene que ver con la unificación de subsidios en el campo Andaluz, porque no tiene sentido la dualidad que existe desde el año 2002. Que por un lado exista la renta agraria y por otro lado exista el subsidio agrario, pues la verdad que no tiene ningún sentido. Recordemos de dónde viene todo aquello que viene de un intento del Partido Popular por acabar con este sistema de protección social en Andalucía, que generó una lucha y una resistencia de los movimientos jornaleros y que a partir de ahí se tuvo que establecer este doble sistema, donde por un lado está la cuestión del subsidio agrario, que está en vías de extinción porque no hay personas nuevas que se puedan incorporar a él, y por otro lado está la renta agraria. Creemos que ya va siendo hora que se acaben con los efectos nocivos de aquel intento del Partido Popular por acabar con los sistemas de protección social en el campo Andaluz y creemos que va siendo hora que se establezcan sistemas que sean más justos para los jornaleros y las jornaleras. Entre otras cuestiones, lo que se establece es una demanda histórica de los jornaleros en Andalucía, como es la eliminación del requisito de las penadas. En cualquier sector, cualquiera de los que estamos aquí, que trabajemos en hostelería, que trabajemos en una panadería, que trabajemos en una sutería, que trabajemos en un despacho de abogados, no entenderíamos que se nos diera de alta durante 30 días la seguridad social, pero sin embargo, a la hora de la verdad, cuando tenemos que computar por las jornadas realmente trabajadas, se nos pusieran cuatro, cinco, seis y además se nos pusieran según el criterio y la voluntad del empresario de turno. Pero creemos que lo que no somos capaces o no seríamos capaces de aceptar para ningún otro sector, pues no se tiene que aceptar para la situación de los jornaleros y jornaleras en Andalucía. Entre otras cuestiones, porque esto afecta directamente a las relaciones de poder y a las relaciones democráticas dentro del mundo del campo en Andalucía. Evidentemente, cuando una persona depende para cobrar el subsidio de que un patrón, un empresario, le firme las penadas que necesita, pues su capacidad de lucha, su capacidad de movilización, su capacidad de protesta va a estar mucho más limitada que cuando directamente se cotiza, como se hace en cualquier otro sector, por las jornadas que trabaja. Por tanto, con esta pretensión lo que hacemos es liberar a los jornaleros y jornaleras de la dependencia respecto de los patrones, respecto de los empresarios, en el cobro de lo que es un derecho y en el cobro de lo que es algo que va dirigido a mejorar su calidad de vida. Además, lo que hacemos también es establecer, volver a establecer, porque realmente ya estuvo así en su momento, una vinculación entre el cobro del subsidio y el salario mínimo interprofesional, en lugar de que sea con el IPREN como es actualmente. Solo con este cambio, solo con esta vinculación, automáticamente se le estaría elevando la cuantía del subsidio que cobran los jornaleros y jornaleras en 60 euros. Actualmente, por la vinculación que tiene con el IPREN, estarían cobrando 480 euros. Si lo vinculamos, en el peor de los casos de la tabla que se establece dentro de la nueva normativa, si lo vinculamos al salario mínimo interprofesional, pasarían automáticamente a cobrar 540 euros. Por tanto, creemos que solo por esto merece la pena votar a favor de la tramitación de esta ley y, posteriormente, a favor de su aprobación. Pero es que, además, otra de las cuestiones perversas que se dan en el sistema actual de protección social, que no entiende nadie, y es que cuando un jornalero o jornalera que cobra un subsidio de 480 euros está en situación de inactividad, tiene que pagar una cuota fija a la Seguridad Social para seguir formando parte de ese sistema de protección. Y se lo tiene que pagar de su bolsillo. Es decir, que de facto no está cobrando 480 euros, sino que está cobrando ahora mismo menos de 340 euros, porque 144 euros tiene que pagarlo en una cotización. Aquí lo que se dice es que, como pasa con cualquier otro régimen de cotizaciones, cuando uno está cobrando una prestación o un subsidio, que a su vez sirve para mantener una cotización, un régimen de seguridad social, pues que no sea la persona trabajadora que recibe ese subsidio que lo pague, sino que sea la entidad a la que está cotizando. Con esto, el aumento en la cuantía de subsidio que estaría percibiendo la persona beneficiar sería prácticamente a los 200 euros, porque a esos 60 euros que he dicho antes habría que sumarle esos 140 euros que ahora se ahorraría. Por otro lado, creemos también que es importante que en el campo, que todos sabemos que, bueno, más allá de la imagen que tenemos típica del jornalero, el señorito, la explotación muchas veces nos parece que es como una imagen romántica, que ya no se da y, sin embargo, las personas que conocen el campo, las personas que trabajan en el campo, las personas que militan en organizaciones que defienden los intereses de los jornaleros y las jornaleras, saben perfectamente que el día a día es una cuestión muy diferente y que se dan todo tipo de situaciones de explotación, que se dan todo tipo de situaciones de abuso y que se dan todo tipo de situaciones en las cuales no se cumplen los convenios y no se cumplen con unas condiciones mínimas para la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, creemos que es importante que se cree un cuerpo de inspectores de trabajo específico que se pueda dedicar a controlar que las condiciones en el campo se cumplen, se cumplen los convenios, se cumplen las leyes y, en definitiva, que se respetan los derechos. Creemos que todo esto es importante precisamente por lo que decía antes, porque ahora mismo, con la situación actual, con el sistema que hay de vincular el cobro de un subsidio a tener que computar una serie de peonadas, pues se dan muchos casos donde el empresario tiene total capacidad de imponer al trabajador una serie de condiciones que no respetan los mínimos derechos laborales. Y es que, claro, sí, cuando no tengas trabajo vas a depender de cobrar un subsidio que es de subsistencia, que prácticamente no te da para vivir, pero que es lo único que vas a tener en esos tiempos para poder llevar algo a tu casa, si a eso le sumas que tienes que cotizar una serie de peonadas, que muchas veces ni siquiera puedes llegar a echarlas porque la producción de ese año, por cuestiones meteorológicas, cuestiones de otro tipo, no te lo han permitido. Cuando tienes que estar dependiendo de ir a rogar a una persona que te ponga esa peonada y, a lo mejor, no solo hacerlo para ti, sino que tienes que hacerlo también para gente de tu familia, para tus hijos, para tus hijas, para tus hermanos, para tus padres, etcétera, etcétera, pues, lógicamente, la capacidad que tienes de negociar o la capacidad que tienes de hacerte respetar en tus condiciones de trabajo es muy limitada. Y eso, creemos, tenemos que solucionarlo. Y aquí también otra cuestión que tiene que ver con la situación en la que están los mayores de 52 años que trabajan en el campo. A diferencia de cualquier otro sector, hasta ahora, estas personas estaban excluidas del subsidio para mayores de 52 años, cosa que no tiene ningún sentido, porque una persona que trabaja en el campo no tiene derecho a ceder, cuando cumple las condiciones que se establecen en la ley, al subsidio para mayores de 52 años y el resto de personas en cualquier otro sector. Si puede hacerlo con la aprobación de esta ley, lograremos que eso cambie, que esta injusticia histórica que se estaba cometiendo contra los trabajadores y trabajadoras del sector del campo se mitigue. Y creemos, nuevamente, que todo esto son hechos reales, hechos plausibles, que sirven para mejorar la dignidad, las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de la clase trabajadora en el campo andaluz y en el campo de Extremadura. Por tanto, creemos, vuelvo a decirlo y con esto termino, que hoy lo que se vota aquí, termino, no es un debate sobre el subsidio, sobre la pertinencia del subsidio, sobre la pertinencia del sistema de protección social. Hoy lo que se vota aquí es una toma de posiciones sobre si queremos estar del lado de la defensa de los derechos, las condiciones de vida, de las clases trabajadoras del campo andaluz o, si queremos, estar del lado de aquellos que, históricamente, le han puesto la bota encima para que vivan en la cariedad y muchas veces en la pobreza. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.